Hola, soy Tess Nebuen y esto es Bestia Lectora. Hoy te quiero recomendar una novela que he leído y que me ha encantado. Se trata de Quien esté libre de culpa de Gema Nieto, que ha publicado la editorial Dos Bigotes. Que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Eso es algo que aprendimos con la historia del Parque Jurásico y que en todas las historias que reflexionan sobre el abuso de la ciencia por parte del ser humano tenemos que recordar de alguna forma. Y creo que esta es la idea principal que encontramos en Quien esté libre de culpa de Gema Nieto. Me ha interesado muchísimo en primer lugar la estructura porque parte de lo íntimo hacia lo colectivo. De las casas hacia la rebelión colectiva. De lo íntimo de la identidad a lo público de la identidad. Por decirlo de alguna forma, de la identidad de un individuo a la identidad de un grupo que se siente hermanado a través de determinadas características. Ese elemento de la novela me ha parecido que está muy bien logrado y te va llevando y conteniéndote a medida que avanzas en la lectura. El tema principal de la novela podría ser la relación que establecemos con la naturaleza. De alguna forma, a lo largo de la historia vamos comprendiendo a través de los personajes cuál es nuestro lugar en este planeta. Y el eje o lo que va coordinando esta reflexión es la ciencia. Cómo el ser humano a través de la ciencia ha abusado a lo largo de la historia de otros animales y del planeta mismo. Y básicamente podríamos decir que nos presenta una historia semifuturista en una época en la que la ciencia ha avanzado mucho y ha conseguido que la procreación humana sea posible a través de vientres de alquiler que no sean humanos. Creo que contándote esto no te reveló nada y te puedo explicar un poquito más de qué va la novela. La ciencia consigue avances que todavía al día de hoy son imposibles pero que ciertos elementos de la realidad científica nos dicen que vamos camino a eso. Sobre todo por la actitud que el ser humano tiene con respecto a la naturaleza y ese deseo de control que nos caracteriza lamentablemente como especie. Para contextualizarnos, Gema ha desarrollado dos personajes que me han interesado muchísimo que son Beatriz y Víctor, quienes se ven totalmente comprometidos con esta realidad y por diferentes razones viven experiencias a lo largo de la novela que los llevan a hacerse preguntas acerca de su propia identidad. Y es a través de esa búsqueda íntima de cada uno de estos personajes como Gema Nieto consigue que comprendamos el entramado social y las implicaciones éticas y morales que tiene esa realidad. Hay diversas reflexiones que me han interesado especialmente. Una de ellas es la manipulación mediática, que está muy bien planteada, algo que ya conocemos de sobra y que afecta notablemente la comprensión, no solo la comprensión de la realidad, sino la opinión que tenemos acerca de ella. Y esta doble característica de la manipulación mediática está planteada de forma absolutamente creíble y sorprendente realmente. Otro de los temas que atraviesan las experiencias de los personajes y que impacta bastante es el acoso escolar. La violencia infantil, la violencia adolescente, son elementos que están constantemente apareciendo, que nos sacuden y que nos recuerdan la dificultad que puede significar para muchos niños y adolescentes vivir en una sociedad que no los respeta o que no los acepta como son. Las diferencias, evidentemente, también están planteadas con mucha crudeza y sobre todo la forma en la que la sociedad responde ante esas diferencias. También me ha parecido muy interesante la reflexión sobre cómo el ser humano consigue autoconvencerse de que hay ciertas cosas que puede hacer y que es perfectamente ético, moral y muchas veces traspasa barreras que en teoría no debería. Y en este contexto me parece muy interesante la presencia de un par de personajes que por un lado son muy empáticos con algunos seres humanos implicados en esta realidad pero que por otro lado ven a los animales como criaturas que están a su servicio. Y esto me ha sacudido porque me parece que es una reflexión totalmente contemporánea y que no nos vendría nada mal tener presente. En la narrativa de Gema Nieto yo encuentro muchos elementos valiosísimos y quizás extraños. No es una escritora contemporánea al uso. Tiene una forma de trabajar las estructuras y las descripciones más clásica, por decirlo de alguna manera. Y en ciertas cosas me recuerda mucho la narrativa de Belén Gopegui que es una autora que me fascina y que también trabaja mucho con la ciencia ficción y con esta reflexión sobre la sociedad desde una distancia fantástica, por decirlo de alguna manera. Y pese a que podamos encontrar muchos parecidos creo que esta novela tiene una autenticidad y un brillo único que la vuelven realmente interesante, entretenida y sobre todo honda. Que es algo que yo busco mucho en las lecturas de novelas y que he encontrado en esta con muchísima alegría. Quien esté libre de culpa creo que es una novela apta para muchos tipos de lectores. sobre todo, por supuesto, para los amantes de la ciencia ficción creo que la van a disfrutar muchísimo van a encontrar referencias también a historias clásicas y también van a descubrir nuevas formas de pensar la ciencia ficción desde nuestro presente y desde una realidad en la que es urgente pensar en nuestra relación con la naturaleza y con los animales. También creo que es una novela apta para aquellas personas que no sean lectoras de ciencia ficción pero que busquen una buena historia que los sacuda y que les haga reflexionar acerca de nuestra propia realidad. Y bueno, por supuesto, para aquellos lectores que estén buscando algo único esta novela es sumamente recomendable. En definitiva creo que es una lectura fabulosa muy apropiada para estos tiempos y si no has leído nada de Gema Nieto una excelente forma de entrar en su narrativa que es fascinante y estoy segura de que una vez que la descubras querrás leer sus novelas anteriores la pertenencia y la pertenencia y haz memoria. Bueno, como verás a mí me ha maravillado esta lectura y la he disfrutado y por eso te la estoy recomendando con tanto entusiasmo. Me parece que es una novela que nos puede servir para entender sobre todo que los seres humanos siempre tropezamos con la misma piedra y que nuestro objetivo debería ser cada vez ser más conscientes de la piedra y bueno, y tratar de trabajar en equipo para superar nuestras miserias por decirlo de alguna manera. Creo que te va a encantar, así que dale una oportunidad. Antes de terminar te quiero contar que como Octubre es el mes dedicado a las escritoras hemos desarrollado un nuevo ciclo llamado Octubre con autoras que consistirá en recomendaciones especiales. Nuestro objetivo es crear una larga lista de autoras y títulos favoritos tanto nuestros como de nuestros lectores. Así que te invitamos a participar dejándonos un mensaje con tus libros favoritos o enviándonos un vídeo, filmándote y recomendando aquellos libros que creas que no deberíamos perdernos. La única condición es que sean escritos que hayan sido escritos por mujeres. Y eso es todo. Ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura visita bestiarectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.